Desde una prisión en Estados Unidos, sostiene que sólo queda un mes para que su testimonio pueda usarse contra varios ex magistrados de la Corte Suprema. Este es un extracto de la carta enviada por el exfiscal anticorrupción de la Fiscalía. Ni siquiera ha sido solicitada por el fiscal del caso, y de no prorrogarse la suspensión de la acción penal como lo ordenó el juez dentro del año que está pronto a vencerse. Mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que las decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse. En resumen, se retornaría la libertad a las personas detenidas y serán reintegradas en sus cargos, dice. Moreno y su abogado creen que esto ocurrirá si antes del 17 de mayo de este año un juez no prorroga su acuerdo de colaboración para ventilar todos los secretos del mayor escándalo de corrupción judicial en el país. La consecuencia es esa. Ninguna declaración que se haya dado previamente va a servir de soporte en los juicios o en los procesos frente a los cuales se comprometió a declarar, indica el abogado defensor de Moreno, Pedro Aguilar León. Las consecuencias de que el testimonio de Moreno no se ha tenido en cuenta, afectaría por lo menos 29 investigaciones que cursan luego de que el exfiscal fuera extraditado y prendiera el ventilador. Por ejemplo, el proceso o el juicio contra Gustavo Malo, Leonidas Bustos, contra el doctor Ricaurte y contra algunas personas vinculadas en el medio político como los senadores Ashton o Musa Bisseile, dice Aguilar. La advertencia del exfiscal extraditado por corrupción, la conoce la fiscalía desde marzo por la comunicación en la que se advierte que está próximo a vencer el principio de oportunidad. Let's block a this white.